El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Villamorra busca fortalecer sus productos de microfinanzas con una alianza estratégica con la empresa Elevate. Es una organización norteamericana que tiene, digamos, fuertemente regado la educación financiera. Y la educación financiera con los microemprendedores es, digamos, la conjunción ideal para poder sacar buenos resultados y para poder incidir en la vida de los socios. Nosotros siempre hablamos de que la economía crece, de que nuestros números macroeconómicos están sólidos, pero eso nos siente la gente en el bolsillo. Y desde Villamorra lo que queremos hacer es que esa bonanza macroeconómica llegue a la gente. ¿Y cómo le va a llegar a la gente? A través de los microemprendedores. ¡Gracias!